Peneley, ¿Cómo estás? Muy buenos días. Muy buenos días, saludos para ti Rodolfo, saludos a la audiencia. Muchas gracias Peneley, pues eres, ¿Cómo pudiera decir yo? Primero, para los para los morenistas, eres muy lapidaria con el con el artículo que escribiste para el periódico El Heraldo, atrapados en el discurso, y yo coincido contigo en lo que dices, ahora resulta que una persona que se pueda dar un lujo porque se lo puede dar, está ya señalado, tachado, y este vituperado por este nuevo movimiento en México, en donde la austeridad, la miseria, la pobreza debe de ser un signo distintivo, cuando en realidad, pues simple y sencillamente el que quiere y puede lo 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 tiene que hacer, y no tiene que estar marcado por esto que Andrés Manuel nos quiere hacer señalar como si ser rico o tener la posibilidad de adquirir algo, sea un delito y en México. Pues, Rodolfo, mira, ustedes a través de la verdad del centro han documentado durante muchos años, lo hemos hablado en varias ocasiones, que sí es verdad que hay un pasado inmediato de mucha corrupción en México, hay muchísimos casos documentados a nivel federal y a nivel estatal de casos de mal uso de fondos públicos, de investigaciones federales, de investigaciones de la auditoría, de dinero que fue mal utilizado, de dinero que fue desviado desde las arcas públicas, o sea, que quiero empezar diciendo que estos, digamos, estos postulados del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, acerca de que es urgente y necesaria el combate a la corrupción en México, son correctos, están documentados en investigaciones de las propias autoridades, en amplias investigaciones periodísticas, incluso en las propias investigaciones que ustedes han hecho allá no más también. Partiendo de esto, de que es una realidad, lo que documenta la columna es que ahora, un poco lo que me han dicho aquí los funcionarios y exfuncionarios que ya han salido a pocos meses de la administración, es que ahora se han ido al otro extremo. Y entonces, en este discurso de la austeridad republicana, del recorte del presupuesto, en este discurso de que hay que vivir de un modo muy, muy austero, como lo anuncia el presidente para sí mismo, y aquí hay muchos cuestionamientos también sobre esto, que leemos constantemente en la prensa y en las redes sociales, y en la calle con la gente. La pregunta que trataba de responder la columna era, bueno, ¿qué está pasando al interior del gobierno? Y para eso yo he estado hablando con funcionarios y exfuncionarios y lo que ellos me dicen era un poco esto que tú planteabas al principio. No solamente que ahora se esté combatiendo a la corrupción, sino que es tan duro el discurso, este discurso de Chávez y la oligarquía mexicana y los privilegiados y los privilegios que han tenido históricamente algunos habitantes de este país, ha llevado a que muchos miembros de la administración pública hoy mismo, están teniendo ya repercusiones directas en sus propias vidas, en sus propias familias, respecto a cuánto de este discurso está mermando la forma en que ellos están gastando el dinero legal que puedan estar ganando como funcionarios. Es decir, yo aplaudo y me parece importantísimo que se tomen casos de corrupción, que se llegue hasta el final, porque nosotros mismos en la prensa hemos estado durante muchos años documentándolos y denunciándolos. El punto es, ¿qué está pasando en este momento cuando ese combate a la corrupción, que es bandera del gobierno, incluso empieza a llevar a que cualquier acto similar o parecido a un dispendio de dinero, así sea el dinero que la gente gana por su trabajo, termine enredado en este discurso de la austeridad, de cómo viven los gobernantes, respecto a los gobernados. Y lo que estamos viendo en este momento es justamente este fenómeno. Yo hacía una referencia en la columna a lo que yo viví en mi infancia en Cuba, como saben, yo soy de origen cubano, y a veces caíamos en esta doble moral, en que cualquier cosa que que se pudiera pasar un poco, que pudiera incluir, yo ponía en la columna, como tomar un café en un lugar público podía parecer, esta desviación ideológica podía parecer que uno estaba yendo en contra del propio régimen, del propio gobierno y de los ideales de ese gobierno. En este caso, en el gobierno de López Obrador también hay una manifestación pública de ideales, de transparencia, de anticorrupción y de combate a cualquier gasto excesivo gubernamental, que insisto, está repercutiendo ya en lo que están viviendo muchos funcionarios que dicen no ser corruptos al interior de sus familias. Entonces, me parece que es un punto importante destacar no solamente eso, sino los funcionarios que han sido despedidos, yo lo he comentado en varios casos de funcionarios despedidos, incluso funcionarios del servicio profesional de carrera, y lo que ellos dicen también es muchos de ellos, me han dicho, yo voté por López Obrador, pero en este momento estoy siendo despedido, y estoy siendo falsamente acusado, como si todos en la administración pública fuéramos corruptos solamente por haber sido funcionarios federales o servidores públicos federales. Entonces, me parece que hay una línea muy delgada, que en este momento todavía no queda claro, y que está repercutiendo en vida de la gente, y por eso me parece importante también contar sus historias. Sí, es muy importante, es muy importante que lo narres así, Penny Ley, porque no es utilizando las mismas palabras que maneja en su vocabulario el presidente, de que los pecados, por ejemplo, no es pecado irse, que un funcionario se vaya, no sé, un restaurante de lujo, como el Puyol, por ejemplo, y que se quiera gastar sus 15 o 20 mil pesos que gana en una comida, digo, y no tiene por qué ser señalado, y contrata... No, pero ha sido, Roberto, en realidad, por los testimonios que yo tengo, ha sido por mucho menos, una de las personas que entrevisté para, para esta investigación que es licitador, me decía, a ver, yo gano en tres cosas de prestaciones prácticamente 100 mil pesos, y no puedo ir a comprar ni 50 pesos de chocolate a un, a un palacio de hierro, porque en el momento que me ven ahí automáticamente dicen, eres un oficinic, estás contradiciendo por discurso de nuestro sobrador, etcétera. Entonces, por supuesto, es importante documentar y denunciar la corrupción, pero también es importante entender que la gente tiene que vivir a su manera, ¿no? Claro, y el doble discurso, porque como tú bien lo señalas, Penilei Ramírez, todos estamos de acuerdo en que se combata la corrupción, pero hay un doble discurso, porque lo señalas también en tu columna, dice, dices, hay contratados 18 mil doscientos noventa y nueve servidores de la nación, a los que se les, perdón, ocho mil, si, dieciocho mil doscientos noventa y nueve servidores, a los que se les paga ocho mil ciento sesenta y siete, hice la operación aritmética y nos dan ciento cincuenta millones de pesos, cuando tenía instituciones para la dispersión, la entrega, la identificación de los beneficiarios, qué necesidad había de generar una estructura paralela, y lo único que hizo fue despedir a los que ya estaban, para meter a un nuevo ejército élite de servidores de él, ese es un doble discurso, ahí no existe entonces combate a la corrupción. Sí, al principio que empezaron a funcionar estas personas que ahora son conocidas y anunciadas por la administración en esta página de transparencia, como servidores de la nación, el sueldo que ellos están ganando ocho mil ciento sesenta y siete pesos mensuales, que es aproximadamente lo que ganaba un becario de Conacyt de nivel maestría, y como bien decía, esto ya son dieciocho mil trescientos, prácticamente. Entonces, al principio que ellos empezaron a trabajar, ellos empezaron a trabajar sin sueldo, todavía no se sabía exactamente cómo se les estaba pagando y no tenían un nombramiento oficial. Y otro de los cuestionamientos que les ha hecho es que ellos llegan a los lugares con un logo de la persona de López Obrador con su nombre, no solamente el gobierno federal. Entonces, existe también la polémica de que se está transgrediendo el artículo constitucional que prohibía hacer propaganda personalizada, utilizando fondos valerarios. Y a su vez, lo que sería, yo planteaba en la columna, por supuesto, es deseable en cualquier caso que el gobierno busque eliminar todos estos cacicazos intermedios que existen principalmente en los estados, y que además ustedes allá en Aguascalientes han argumentado muchísimo, y que el dinero llegue directamente a quien tiene que llegar, es decir, a los beneficiarios finales, que en la mayoría de los casos son población de muy escato recursos. Eso, por supuesto que está bien, y por supuesto que está bien que el gobierno busque que el dinero llegue a quien debe llegar. El punto es que la discusión se complica cuando al mismo tiempo que está sucediendo eso, ese dinero se le está recortando a otras áreas del gobierno, como las áreas de salud, como las áreas de educación, como las áreas de todo el personal, de las áreas educativas, de las áreas culturales que cobraban por honorarios, porque nunca habían logrado que les dieran un empleo de base, y ahora los recortan en estos recortes presupuestales muy grandes que hemos visto en los últimos meses, y cuando uno hace la comparativa, era más o menos el mismo sueldo, eran dos veces el sueldo, entonces es muy difícil analizar cosas que pueden ser normales en cualquier otra situación, cuando tú las analizas en este contexto específico de la cantidad de recortes, y de la cantidad de instituciones que se han quedado sin dinero en las últimas horas, ya vimos lo que pasó en las últimas horas con el Instituto Mexicano de la Radio, y cómo el gobierno de López Obrador ha reculado en este recorte de 20 millones de pesos, que estaban llevando al despido de más de 200 personas, finalmente se recularon, pero un caso como esto lo hemos visto en muchísimos otros casos en los últimos meses, entonces la comparativa es complicada. Así es, yo me quedaría, además del título de tu columna, atrapados en el discurso, yo agregaría, desde luego esto lo digo yo, y agregaría en el atrapado, en el doble discurso, porque hay un doble discurso aquí, la austeridad para unos, pero la holgura para otros. Penilei Ramírez, muchas gracias por compartirnos tu columna, y por compartirnos tus conocimientos, tus observaciones que haces de este trabajo que realizas todos los días. Muchas gracias a ustedes, y muchos salidos como siempre para toda tu audiencia. Y desde luego, tú sabes, Penilei, que te enviamos nuestra solidaridad por el fallecimiento de tu familiar, en verdad, te mandamos un abrazo, y te pueden leer en el en el Heraldo, y también estás en la cadena Univision. Así es. Un abrazo, Penilei. Un abrazo para ustedes, y muchos salidos. Gracias.